hola chicos y chicas bienvenidos al canal bueno hay una cosa que tenía que hacer antes de teñirme el pelo oscuro y era que me habéis pedido que hiciera un look con maquillaje con el pelo así más claro es verdad que este maquillaje no es específico para personas con el pelo más claro con este tono porque otra de las cosas pendiente que tenía que hacer y así aprovecho y hago dos en uno es la paleta que os presenté en el último vídeo está de la pizza de glam light os dije que quería jugar con tonos un poco más vibrantes más intensos este quería probarlo sí o sí y al final lo he hecho aunque me ha costado un poco porque he empezado otra vez y yo cuando lo tenía digo es que este color no le va pero bueno lo he metido hemos mezclado hemos jugado con los colores y he estado realizando este maquillaje que es el que llevo ahora se me ha olvidado apagar el aire bueno no es que se había olvidado apagarlo es que hace hoy un calor increíble insoportable además he hecho el maquillaje con el pelo suelto para que pudierais verlo del color y no sé si durante el vídeo se va a ir un poquito él pero es que hace un calor que me moría tenía que ser sí o sí porque abajo el pelo suelto vamos que hace mucho calor y lo necesitaba así es que si oís un ruido así un poquito de fondo pues lo siento y ahora ya pues vamos a pasar a ver este maquillaje antes de hacerme el maquillaje porque no estoy segura de si lo digo ya llevaba lo que viene siendo la base el labial el contorno el iluminador el corrector los polvos y las cejas entonces he ido directamente al grano a meterle caña aquí a los colores más intensos y ahora sí sin más si os apetece verlo quedaros os dejo con el vídeo voy voy a comenzar con este rosa que voy a aplicar en el interior ahora voy a utilizar este para aclarar un poco la zona interna un puntito aquí y un puntito aquí ahora voy a utilizar el morado metálico con esta brocha pigmenta un poco menos ya que esta brocha es gorda suelta cuando lo aplicas con una plana tiene más pigmentación y voy a finalizar en el extremo externo aplicando esta que es más oscura vuelvo al morado metálico para ir creando un degradado voy a utilizar esta para debajo del hueso de la ceja y voy a hacer una locura yo ahora mismo ya si haría lo mejor un cat cris o algo así y aquí en el párpado aplicaría una sombra clarita y me lo dejaría así un poquito de deliana desde el lineador unas pestañas cortizas y es que lo dejaría así pero es que hay una sombra que desde la desde el vídeo anterior que probé la paleta os dije que le iba a probar y no la he probado y es esta y va a quedar mal pero vamos a probarla esto va a ser un maquillaje sin sentido los colores no lo sé pero vamos a probar las sombras voy a utilizar la verde que es otra de las sombras así más llamativas así es que voy a coger con un pincel plano y la voy a poner ahí y ahora ya para rematar vamos a aplicar el color que llevo diciendo desde el principio que quería probar que en cámara no se aprecia pero es un tono es muy chulo a ver para entre semana no pero y tiene buena pigmentación mejor que el verde voy a sacar un poquito del naranja aquí y ahora vamos a suavizar aquí parece que al trabajarla se va voy a poner para probar más ya y acaba de rematar lo voy a poner esta verde metálica justo en el centro como a modo de unión y así le damos un poquito de brillo aquí y para la línea inferior de abajo vamos a arriesgar y vamos a poner también el neón y ahora ya para probar sombras y hacer algo con un poco más de sentido voy a utilizar la negra pero bien pegada a las a la línea de las pestañas y hoy sí que no podemos decir que no he hecho maquillaje colorido y que no hemos probado sombras porque hemos estado probando una dos tres cuatro cinco seis siete ocho creo que hemos puesto ocho sombras hoy si la hemos probado hoy si hemos hecho maquillaje dramático hoy no nos podemos quejar de que ha salido un maquillaje neutro o así como de un poquito de noche no hoy hemos hecho totalmente un maquillaje colorido voy a finalizarme los ojos y os enseño el resultado final bueno una vez he hecho unos retoquitos apañándolo un poco poniendo la pestaña postiza he hecho un eyeliner negro finito un poquito de lápiz negro en la línea del agua y como veis podemos atrevernos a mezclar colores que creemos que no van a quedar bien hay que jugar con ellos para eso están a mí el resultado al final sí que me gusta no es un maquillaje que me haría para ir a trabajar o no es un maquillaje que me haría de noche es un poco más dramático un poco más con colores hay que jugar atreverse disfrutar aprender pero hemos mezclado hemos jugado a mí es lo que me gusta aunque a veces me da miedo porque digo no sé lo que va a pasar pero veis pues si queda mal pues no pasa nada y si queda bien pues mejor y este es el resultado final i i i i i i i ahora por donde iba yo pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado yo ya me despido os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo hasta luego